¿Dónde quedan las palabras de un amor que me juraba sin mucho el mal? Si no, yo no dime cómo en cuándo ha sido Si no, yo no dime cómo en cuándo ha sido Si no, yo no dime cómo en cuándo ha sido Y ahora tú me vas a decir como ciudad Abantándome la vida, abantando la vida ¿Dónde quedan las palabras de un amor que me juraba sin tu verdad? ¿Dónde quedan las palabras de un amor que me juraba sin mucho el mal? ¿Dónde quedan las palabras de un amor que me juraba sin mucho el mal? ¿Dónde quedan las palabras de un amor que me juraba sin mucho el mal? ¿Dónde quedan las palabras de un amor que me juraba sin mucho el mal? ¿Dónde quedan las palabras de un amor que me juraba sin mucho el mal? Gracias.